Nosotros hemos construido Alternativa Federal en el transcurso de todo el año pasado. A efecto, desde ese espacio político, ofrecer una alternativa a la polarización que hoy está viviendo la Argentina y creo que no nos está yendo muy bien a los argentinos. Voy a competir desde Alternativa Federal para ser presidente en las elecciones de octubre de este año. Nosotros tenemos dentro de nuestro espacio en donde prácticamente la mayoría de los gobernadores de la Argentina, sumado a algunos dirigentes de distintas provincias, como el caso que nombrabas de Sergio Massa, somos parte, junto al senador Pichetto y otros, somos parte de un mismo espacio político. Aquellos que tenemos vocación de ser candidatos vamos a competir en las primarias en las elecciones de agosto y de ahí saldrá quien sea el representante nuestro para la elección general de octubre. Lo primero es que nos tenemos que animar a vivir en una Argentina de unión nacional, en donde la pelea política no sea lo que termine legitimando un gobierno, sino su gestión. Con un gobierno evidentemente federal hay que generar las condiciones para que cada una de las regiones de la Argentina pueda tener competitividad en términos productivos, industriales, comerciales. Entonces eso no es difícil de hacerlo, hay que tener la decisión política de hacerlo y hasta ahora nunca la hubo. La provincia de Misiones y la provincia de Salta históricamente han sido motores de nuestra región a nivel NOA y a nivel NEA. Nosotros necesitamos, como te decía recién, generar condiciones para que nuestro norte grande pueda efectivamente garantizar reglas de juego que permita que la gente invierta acá, que se vengan a erradicar empresas, que podamos generar trabajo en la región. Y esto solamente se puede hacer en la medida que uno conozca cómo funciona la problemática en términos productivos de la provincia de Misiones. Es muy parecido al que tenemos en la provincia de Salta. Lo que significa el impacto del turismo en su provincia también es algo que nosotros trabajamos mucho acá en Salta. Por eso creo que tenemos muchas cosas en común que nos permiten tener una mirada muy cercana respecto de lo que tenemos que hacer en la Argentina.